El Central viene incorporando estos predios ya desde el año pasado. Bueno, y ahora toca, una vez que lo incorporamos al predio, empezar a prepararlo justamente para poder utilizarlo. Y es por eso que, bueno, en esta nota se trata un poco de mostrar a toda la comunidad que, bueno, que hemos hecho una plantación justamente de árboles para Plantando Futuro, le llamamos la iniciativa. La municipalidad, el gobierno de San Carlos, nos ayudó con las plantas. Entonces, nosotros hicimos el plantado y ahora, bueno, falta el tema de regarlo. Se plantaron más de 100 árboles que, bueno, a futuro esperemos tener un predio mucho más acorde a las necesidades. Ahora no se nota tanto, pero después en época de verano justamente es muy importante el tema de la sombra para los torneos de fútbol y demás. Así que, bueno, esa fue una de las obras que se hicieron. Y siguiendo con las obras dentro del predio, estamos preparando una de las canchas ya para poder utilizarla durante todo el año. Hicimos una plantación de columnas de iluminación, se le colocaron reflectores y la semana pasada estuvimos colocando el cable subterráneo para alimentar las torres para posteriormente darle corriente eléctrica y darle alumbrado finalmente a la cancha. La cancha ya se estuvo trabajando la parte del suelo inicialmente y ahora falta la parte de iluminación. Bien, esta nueva obra así de iluminación, ¿se tiene un estimativo de la culminación, digamos, de este alumbrado de luz? Sí, justamente, bueno, estamos esperando una respuesta por parte de la EPE, ya hicimos todos los trámites y ellos tienen que venir justamente a hacer la conexión directamente. Pero bueno, ya está todo positivo como para hacerlo para fin de septiembre. Así que creeríamos que para los primeros días de octubre vamos a tener toda la cancha en total funcionamiento y eso nos va a permitir las prácticas de fútbol, tanto femenino como masculino, como de inferiores, tanto masculinas y femeninos, poder desarrollarlas en una cancha más, dando comodidad y alivio a las otras canchas que sufren mucho desgaste. Porque bueno, el club creció muchísimo a nivel societario, muchísimo a nivel deportistas y tenemos que ir generando más espacios para que puedan practicar. Digamos que el predio viene creciendo a nivel que viene creciendo también la cantidad de deportistas. Sí, justamente nos veníamos quedando atrás porque la verdad que veníamos creciendo mucho. Nos pasa lo mismo después también allá en la sede social, en el gimnasio, que todo el tiempo se están incorporando nuevas disciplinas, como fue allá en la parte del gimnasio, lo que fue el mismo que se crean deportistas y se empiezan a complicar los horarios porque todos quieren practicar, los horarios son reducidos. Bueno, por ahí en este caso de los predios, la luz natural tiene un límite, sobre todo en invierno, por eso hay que dar la iluminación y de ese modo se mejoran las prestaciones.